Hola gente, que tal, aquí Nedrix, un nuevo episodio de mi canal, estamos aquí de regreso en Ringo Y en el episodio anterior, pues bueno, en el episodio anterior ya terminaron de construir esta mierda de por aquí También construimos otro de estos, otro tanque escéptico, que no se para que funcionan, pero ya no me tiran mierda aquí en el agua esta, así que guay Y pues nada, mandamos a un grupo de tres personas a agarrar esto, porque ya quedan pocos días para que se desapareciera Y se me olvidó traer el plasticero para estas personas, jajajaja Y bueno, está bien, ¿no? Está todo bien, no hay problema con eso Y ahora el siguiente paso que haremos va a ser, eh... No sé, ¿qué haremos ahora? Bueno, sí, llegaremos allá, entregamos nuestras cosas, regresamos a la base y recordamos otro viaje Otro viaje para ir a otro sitio Otra vez la cofina está sucia, a All Friends, ven y limpia esto De hecho, no sé qué está sucia, Down Zone Ah, Down Zone va lento, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene problemas de alimentación A ver... Sí, eres minero, pero... Si puedes cocinar, también cocina primero, ¿no? Fíjate un poco a la cocina Vegetales Ah, estaba haciendo comida superviviente, toma ya No, dedíquete a hacer esto A machacar animales Dedíquete eso, a machacar animales ¿Estás feliz? ¿Por qué? ¿La terrasis? Ok, por eso estás feliz nada más Al menos tendremos otra vez carne, mira el lado bueno Mira el lado bueno, tendremos otra vez carne Aquí hay algo que nos estaba acabando ¿Están limpiando el suelo? ¿En serio? Sí, están limpiando el suelo ¡Bien! ¿Tú quién eres? Tú eres... Un limpiador Y tú eres mi cocinero, vale Tú eres un güey que se va a poner a limpiar, simplemente Estás alegre, te falta comida ¡Tumbos raros! ¡Hostia puta! Los vamos a matar Un cien por ciento El día que pase eso Que vayamos a matarlos Tendremos que... Que ir con... Con todo el mundo, ¿sabes? Con todo el mundo Tiene que ir ese día Días de comida Cuatro De puta madre ¿Por qué esto? Está así No entiendo Bueno, da igual Están jugando aquí a los bolitos Tenemos mucho té de psicoide Lambrosia se pudre en catorce días Muy bien, muy bien Todo va muy bien Generando mapa de encuentro Muy bien, ya llegamos Ya llegamos ¡Hostia! A ver, ponte aquí Joder A ver, ponte aquí A un eso le dieron ¿Qué te dio? ¿Te dio un mordido? O si fue un mordido Entonces sí, hay que curarlo Copiamos Vente para acá Ya estaba teniendo esta persona Muy bien Mira, ven para acá tú ¿Aquí qué hay? Hay tumbas Que no nos podemos llevar Confecho que no nos podemos llevar Básicamente Es lo que hay ahí Magistrar Recoge el fusil Y ahora sí Planeta Forma el caravana Y regresamos Para acá Aquí por su fusil Ya me lo llevé Y nada Eso me interesa Son nuestros de viaje Llévate a las vallas Y vámonos En 1.8 días Regresan Y la misión se acaba En 9 días Si alcanzamos Si alcanzamos Lo que yo quiero es Que ya Hostia Están aquí los tumbas Y si tratamos De matarlos Con estas personas Cuando termines tú Vienen todos para acá Esto lo dejan Abierto Y disparen No, no, no Disparen Vamos Muy bien Colegas Lo hicieron Perfecto Vengan para acá Vengan para acá Vengan para acá Todos Tal vez algún día Puedan Adomesticarlos Pero no es este día Hoy no es el día De probarlo Vamos Cuando quieran Pueden apurarse No, no, no Ataquen Disparen Uff De pura suerte Lo logramos Vale Vengan para acá Ahora Ahora tienen confusión Van a tardar Tampoco van a tardar Mucho Los que pueden disparar Pues que disparen Vamos Eso es Eso es Añu Ven y Bueno Donson Lo va a transportar Cheward Ven y transporta No puedes transportar Tú sí Transporta este Ven y Chirritu Ven y mata A esa persona No puede Rematar Remátalo Y transportalo De regreso A la morgue Por favor Gracias Perfecto Eso es Mucha carne Los Zumbos Tienen mucha carne ¿Cómo? Hostia ¿Cómo que genera Un ataque cardíaco? Colega No Nesa No puede morir No No te mueras Maldita sea Colega ¿Cómo Lo curas En un viaje? Tienes que detenerte Onesan Ataque cardíaco Doloroso A ver Pon esto aquí No, no, no Mira Pon esto aquí Construcción Alpaca Alpaca Ven aquí Construye esto ¿Qué estaba haciendo? Es que no puedo hacer nada Colega Si esta tipa Se pone así Joder Tírate al suelo O algo No, nada Ahí no voy a entrar Ni de coña No sé Colega Onesan Por favor Vini Rescátala Tratamiento exitoso Tratamiento exitoso Tratamiento exitoso Fallido ¿Cómo fallas ¿Cómo fallas Colegas? Es un ataque cardíaco 76% Hostia Tratamiento exitoso Wey Tienes tumba puta Ahí en tu cabeza ¿Cómo fallas Tanto? Me cago en todo Colega Hostia Forma una puta caravana Y lárgate De ahí Joder Que pudo haber muerto Colega Y la chica Ahí Se tomaba su tiempo Para Quitarse su bloquera De mierda Ya, anda Váyanse Eh Desinstalame esto Carga esto Carga esto Carga esto Y carga esto Y cuando tú termines De hacer esto Nuevo recluta Lemuro Ahorita lo veo Muchas gracias Cuando tú termines De hacer eso Tú vienes para acá Y te regresas Por tu arma Joder Colega Qué mal Lo pasé Te lo juro Qué mal lo pasé Yo pensé que se iba a morir Onesa Yo no quiero que se muera Onesa Tú eres Un limpiador Más Básicamente Es lo que eres Te vas a dedicar A limpiar todo El puto suelo De De la base Joder Qué mal lo pasé Y ahí Hasta no sé Quién sabe Cuántos medicamentos Y tardaba O sea Y tardaba Se tomaba su tiempo En plan Te estás Te estás muriendo Vale Me voy a tomar Mi tiempo En plan No Coño No te tomes tu tiempo El que está aquí Cocinando Está cocinando Esto Muy bien De puta madre Pero me puse Me puse muy nervioso Me puse muy nervioso Cuando empezaron Con esta mamada Esto Abandonalo Porque pues No lo quiero Fue temporada Por el tema Este De que El chico Este Tiene un Puto paro Cardiaco Pero Joder Ponte a hacer esto Hola Fermentación de cerveza Y podremos Empezar a hacer Bionic Esto ¿No? ¿No? Lo hacemos Tal que aquí Y esto Lo vamos a poner Para acá O sea que Esto Me lo reinstalan Ahí Obviamente En cuanto Llegue Alguien Que se Dedique Al tema De 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 la Construcción Porque parece Que aquí No hay nadie Ahorita Que dedique El tema De la Construcción Ah no Si Si hay gente Que dedique Al tema De la Construcción Vale Pues mira Si tenemos Gente Ponme esto Aquí Y ponle Esta silla ¿Qué pasó? Escucharon golpes Eh Lemur A ver Lemur Tú eres Eh Es Política Eres un soldado Atacas Y Sin comida De esta mierda Tu horario Pues Como el de todos Y ven Y agarra Tu arma nueva Y tu arma nueva Va a ser Eh ¿Cómo vas con el tema De disparo? Más bien Dedíquete a usar esta Te tenemos que poner Una pierna Cuanto antes Para que puedas Caminar más rápido Y nada más Queda rojo ¿Sabes? Y rojo Se tarda lo suyo En En querer Meterse con nosotros En querer Unirse a nosotros 334 De composta Eso me parece Muy bien Chaman mercante Muchas gracias Creo que de momento Los voy a suspender Que hagan esto ¿Sabes? Para que Para que se dediquen A hacer Eh A despedacer animales Pam, pam, pam Un bumpalupo Embarazado Muy bien Lama de la fauna Todo va bien Y aquí están los chamanes ¿No? Caliún Ven y hablo con nuestras personas A ver que nos Que les podemos comprar Otra vez con tu puta Confusión de mierda Me vendes chinchillas Que no quiero Pemicar Que no quiero Te puedo vender medicina Te puedo vender También esto El té Me lo voy a quedar Te compro El poquito Plasticero Que tienes Impulsos Ante Psíquico Eh No estaría mal Comprarlo Una lancha De la locura No estaría mal Tampoco Y también te compro Una de conmoción Y eso Ay también esto Chingue su madre Y te voy a vender Eh Menos Eh Trescientas Cuatrocientas Chingue su madre No ocupamos tanta Te voy a vender Todo esto Y te voy a vender Menos Cuatrocientas No menos Cuatrocientas No menos Cien Si menos cien 116 124 Y aceptamos El trato Eh Ustedes ya pueden Dejar de limpiar Que se dediquen Ahora a traer Cositas Muy bien Se están trayendo La carne Aquí todo está Muy bien Ahora cuando tengamos Lo de fermentación De cerveza Eh Voy a ocupar Más cocineros Para poder crear El cerveza Y todo eso Conejito de indias Nos podemos dedicar También ya a crear Comida buena ¿Sabes? Podríamos empezar A crear comida Buena Craft Power Mines Craft Air Craft Power Clown Eh Vale ¿Dónde creo El tema este? Ah Órganos Aquí está Entonces de los órganos Nos gastaríamos Doscientos No me alcanzaría Yo creo Para O si me alcanzaría A ver Vamos a esperar a que estas personas Traigan estas mierdas Bueno Esperar a eso Y aparte Esperar a que vengan Estas personas Que en 0.9 0.9 días Supersamente vienen Repartiendo insultos Downzone ¿Por qué Downzone? ¿Por qué repartes insultos? ¿Qué te ocasionó Ser tan violento? ¿Contra quién putas Va a ser repartir insultos Colega? Para poder crear esto ¿Qué ocupamos? A ver Bionic Han Bionic Age Bionic Air Bionic ¿Qué ocupamos? Ocupamos Plastiacer Y componentes Vale 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 Eso es Manada de Animales Peñu Quítate de aquí Y todos Vingan para acá A ver si no se ven Estas personas La caravana Ya se va Ja 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 Malito De puta Venga Todos muertos A estos Sacrifiquenlos Y por sacrificio Me refiero a ti Remata al oso Remata al oso Remata al oso Y remata al oso Bueno Al menos un oso me sirve Al menos un oso me sirve ¿Cómo van ustedes? Ya cuantos faltan 0.6 días Les queda bastantillo tiempo Espero me voy a tener Más de estas cosas Muy bien Aquí están quemando Los animales estos ¿No? Vamos a crear Ahora Vamos a poner Doscientos Doscientos Otenta Muy bien Ahora también Hay que comprar armas Otra vez Volver a comprar Armitas Para las Afrasiones Que tenemos Que Bueno tiene un Reflefrancantilador Que tampoco me gusta Mucho que lo lleven En vez de En vez de encontrar Reflefrancantilador Le vamos a poner Una de estas En cuanto se levante Que vaya por Una nueva arma Flow Llego a ser embarazada Muy bien 0.3 días Para que regresen Va a ser Bueno no Nada más me voy a llevar A Unesan Va a ser Entra Unesan Y me la llevo Otra vez de regreso Con el plastiacero Y con toda la ropa Que tengamos para vender Bueno de hecho Va a ser No vamos a esperar Un día Y vamos a poner Alpaca Que se ponga a arreglar Toda la ropa Vamos a poner Alpaca Que se ponga a arreglar Toda la ropa Que hay aquí Y creo Que si me gasto 200 Me quedan 500 Entonces Me alcanza también Para poner esto Vamos a poner Una de estas ahí Y ponemos Esto aquí Muy bien Más gasopa La caravana Llegó Muy bien Alpaca ¿Cómo llegaste? ¿Llegaste cansado? ¿Tienes hambre? Empapado Estás mojado Bueno ¿Vas a descargar El inventario? No, no, no Vas a dedicarte A arreglar la ropa Ponte ahí A arreglar la ropa Y De hecho Cuando estamos allá Vamos a comprar Vamos a empezar A crear Para Vamos a comprar Despertar Para 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 Empezar a crear Para poder Tener gente Despierta Chillito Hazme un favor Ah No está designado El instrumento No lo podemos matar Porque patata Vamos La de ropa Llevando Llevando raciones Al inventario No Ponte a hacer esto Política Eh 5.000 5.000 Superviviente 5.000 Superviviente 5.000 Y 5.000 Superviviente Otra vez La cocina Está sucia Está limpia La cocina La cocina Está Fóquilmente Limpia ¿Cómo vamos Por acá Suelo No, no, no Suelo 120 Pues ya Me alcanza Para todo esto Perfecto Aún te falta ropa ¿No? ¿Puedo arreglar? Sí Te falta todavía ropa No sé si mucha Espero que no Aún no está Futura de diversión Así que todavía No te voy a dar Diversión Ah, ahora sí Ahora sí Te puedes ir a divertir Todo lo que quieras Y a ver Esta zona de por aquí Vamos a plantar Ahora Lupudo Eh Animales Nos estás cazando tú ¿No, chiquito? Quiero pensar que sí Eh Esta mierda Ya la dejen de suspender Y dejen se atrevese a crear El tedesicoide Ahora en teoría Aquí podríamos crear Bionic hand Power arm Synthetic earth Synthetic earth Lung Kaide Stomach Neuro simulator Bionic air Bionic eye No sé cómo se dice pulmón En inglés No sé cómo se dice pulmón En inglés Pero creo que aquí no está pulmón Estoy bastante seguro que ahí no está el pulmón Mira Si la rata no Mira Ya fijamos con la rata Vamos a practicar Eutanasia Eutanasia ¿Sabes? Y la va a hacer alpaca En cuanto se levante Vendrás Comes Practicas Eutanasia Y te dedicas después a esto ¿Qué te pasa? Menor oculto Tienes sueño ¿No? Me imagino Si tienes sueño Alimentación Grave Joder Va a estar de mal humor todo el día Esa chica Cuenta alpaca Muerte de rata Bueno Ni modo ¿Ya comiste? Sí, ya comió ¿Por qué arregló esa arma? Si aún faltaba ropa por arreglar No lo sé Vamos Asalto Uno por acá Y otro por acá Vengan todos para acá Vengan todos para acá Ustedes vengan para acá Joder ¿Qué creían? ¿Que me iba a dejar Atacar? ¿O cómo está el pedo? Ya quiten la ropa Hostia Ahí vienen los otros también Ahí vienen las otras personas también Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vengan todos para acá Vengan todos para acá Y disparen a matar Listo Alpaca Llévate a esta persona Onesan como está Onesan está ahí Un poquito ida Ven para acá Ah, ya lo estás haciendo Ya, ya lo estás haciendo Calmando a esta persona Quiten la ropa Y después se las llevan Y arreglan el puto muro Aquí tienen la ropa Onesan ya, ¿no? Bueno, ya Vámonos de aquí Forman la caravana La forman para acá Nueve días ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Era Calium? No, Onesan Onesan, Onesan Onesan, Onesan Por quedarse Onesan está desnudo Ah, vale Onesan sigue en plan de No me curaste, ¿no? En seis días Pues mandemos a Calium Entonces Si Onesan no quiere Mandemos a... Bueno, Onesan está investigando Vamos a esperar un poquito Que se le pase la estupidez A Onesan Pate it Ya puede caminar Muy bien Quita de la ropa En cuanto pueda Cocina sucia Aquí también hay muertos Muchas otras cosas Joder Para poder traspassar esto Para acá Tendrán que caminar Un vergaso Riesgo de colapso mayor Tú Qué chigua Tiene una mierda De insultos Venga Ve y cálmalo Ve y calma A esa persona Bien Lo logramos calmar A Onesan y Efe Le pasó su estupidez De puta madre Hazme esto Y vente para acá 1.9 días Eh... Onesan ¿Dónde está Onesan? Tardamos ahora más días Porque está enferma Nos llevamos a los animales Bueno, tú no Bueno, sí Tú también Y en equipo Comida Lleva aterraciones De sobreviviente Con 10 yo creo que Con... Con eso ya vas Llévate uno de estos Muy bien Equipo Llévate el combustible Lo vamos a vender La grana de múfalo Y los cueros Y todo eso Todo esto viene conmigo Piel de múfalo Té de psicoide No me lo voy a llevar Lo voy a dejar ahí Para que lo sigan disfrutando Y ocupamos llevarnos de esto 430 Si mal no me equivoco Y no puedo llevármelo Me falta peso Ahora sí me lo puedo llevar Perfecto Voy a llevar 500 ¿Sabes? Por si las dudas Nos llevamos 500 de eso La silla Eso me lo voy a llevar No nos ocupamos aquí Ahora los cuernos estos de torro Siguen ustedes Las lanzas Las armas que estén en buen estado Me las llevo Y las voy a vender La PP 90 no la quiero Su fusil magistral me lo quedo Quiero pensar que estas las arreglamos ¿Cómo va esta? 77% y es de un muerto Joder, hay muchas cofas que son de muerto Nos llevamos también esto Venga, vamos a llevarnos todo Aunque sea de muerto, ¿no? Anorak normal Listo, y ahora sí Vámonos 2.5 días voy a traer en llegar 2.5 días Eso es mucho tiempo Políticas Eh... Onesan Come Y vamos viajando por aquí el video Porque ya llevamos ¿Qué pasó? Joder, Onesan Ven y calma a esta persona Dime que lo lograste a la primera Bien, lo lograste Cuando te vaya a tu habitación Listo, ya, ¿no? Vienes para acá No, no, no Eh... Bebes Bebes dos veces de esto Bebe otra vez Gracias Ahora sí Nos vamos a estar diciendo Aquí les dejamos el episodio de hoy Espero que les haya gustado Si fue así pueden dejar un like Pueden comentar Y si lo comparten Nos vemos en el siguiente video de Ringworld Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!